bienvenidos al canal bueno para hoy estaremos trabajando nuestros glúteos una rutina de tan solo 11 minutos cortita pero suficiente para dejar esos glúteos bien durito ven como preparado para comenzar nuestra rutina el día de hoy son siete ejercicios cada ejercicio lo estaremos trabajando durante 40 segundos no vamos a tener descanso entre los ejercicios solamente cinco segundos mientras pasamos al próximo ejercicio así que bueno ya saben las reglas básicas el abdomen contraído en nuestra espalda baja no se mueve la información se lo va a estar dejando en la pantalla ok vamos allá sí y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!